Ahora, vamos con el segundo consejo práctico que tiene que ver con la parte de crear relaciones. Esta parte está establecido, digamos, o sea, este segundo consejo yo lo voy a dividirlo en dos puntos. La una sería que, por ejemplo, cuando vendas algún producto, algún servicio con ese cliente con el que tú estés tratando, siempre procura que sea una relación a largo plazo. Cuando digo a largo plazo, puede ser de meses, incluso también de años. Y cuando tú tienes una relación por años, ese cliente primero confía en ti, así haya otra mejor oferta, a lo mejor otro mejor vendedor, etcétera, lo que sea. Pero esa persona confía en ti, en la ayuda que tú le diste, en la forma como le trataste, cómo le hiciste sentir, cómo le pudiste solucionar el problema. Entonces, eso hace que el cliente tenga una conexión contigo a largo plazo y confíe plenamente en ti. Y esa parte es la que tú debes cultivar con cada uno de tus clientes. ¿Ya? A lo mejor hay clientes que solamente hiciste la transacción o se hizo, se produjo la venta una sola vez y para de contar. Y entonces tú vas a ver que tú puedes, a lo mejor a esos clientes que tú ya les serviste previamente o que ya les vendiste algún producto, algún servicio, tú puedes establecer esas relaciones a largo plazo volviéndote a contactar con ellos. Por ejemplo, preocupándote que, ¿cómo están? Sí, esa es una partecita, algo tan sencillo, ¿no? Como un saludo, como decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Tiempos que no he sabido de ti. Y ofrecerle algún producto, algún servicio que en este caso tú tengas en ese momento y que le puedas ayudar o resolver ese problema a tu cliente. ¿Ya? Entonces, ahí va la ventaja clave de esta, de establecer relaciones a largo plazo. ¿Ya? Porque cuando tú estableces un tipo de esta relación, tú ya no vas a estar tanto preocupado por conseguir clientes nuevos. Porque cuando tienes un cliente fiel a ti, entonces ese cliente, dependiendo de la frecuencia con la que se utilice tu producto o la necesidad del servicio, tú puedes tener esos ingresos recurrentes mes a mes o cada cierto tiempo, cada 2 meses, cada 3 meses que siempre van a estar solicitando ese producto o ese servicio. Entonces, es la ventaja de tener una relación a largo plazo. Ahora, también es importante que, por ejemplo, digamos que a lo mejor tú tienes algún nuevo producto o has desarrollado una nueva habilidad. Y es normal que muchas personas o clientes previos no conozcan eso de ti. Estoy más que seguro. A lo mejor tú aprendiste una nueva habilidad o sabes alguna, eh, una nueva actividad que le permita al cliente mejorar sus ingresos o mejorar su piel, en fin. Entonces, tú debes informar y decir, hey, mira, ¿sabes qué? Yo ahora, en este momento, también realizo esto, esto, esto otro. Y estoy aquí encantado, encantada de poder ayudarte, de servirte, tengo esto, mira, que esto es solamente a lo mejor te puede servir para, exclusivamente para tu tipo de piel o este servicio es exclusivo y está pensado y enfocado precisamente para ti, ¿sí? Entonces, mira, esto a nivel de relaciones a largo plazo. Yo aquí había puesto, o sea, a nivel de consejo práctico, la parte de relaciones. Y ahora con un mundo de tecnologías y que de inteligencia artificial y que esto y que lo otro, pero la parte fundamental que tú debes estar continuamente cultivando y creando todos los días o en cualquier momento que tú puedas, es establecer relaciones. Y cuando hablo esto es de estar creando contactos. Que nuevas personas te estén conociendo, que tú estés siendo visible en los posibles lugares donde tu cliente recurre. Esto ya sea a nivel offline o online, ¿sí? Offline o online. La idea de esto es que tú debes estar continuamente haciendo contactos. Cuando más contactos tú hagas, entonces tienes más posibilidades de que las personas quieran hacer un negocio contigo, que quieran iniciar contigo, que quieran contratarte algún servicio o comprarte algún producto. Y todo porque tú estás haciendo contactos. Entonces, aquí tú puedes hacer un pequeño ejercicio. En esta última semana que acabo de pasar, ¿he conocido a una nueva persona o a un potencial cliente que a lo mejor requiera de mis productos o servicios? Esa pregunta debes hacerte a ti. Si es que no, entonces tienes aquí el reto de que en esta semana que viene o en estos días establecer o crear un nuevo contacto, asistir a un tal lugar. Pero la idea es que tú tienes que estar haciendo contactos continuamente, ¿sí? Ahora, entonces eso tú debes de estar ahí atento ante tu ambiente, ante tu entorno de todas las personas con las cuales tú estableces contacto. Puede ser un restaurante, puede ser el lugar donde tú trabajas, puede ser algún lugar para, donde tú has visto o has detectado que tu potencial cliente frecuente a ese lugar. Entonces tú debes de estar también por ahí, ¿sí? Para que tú puedas establecer contacto. Así que eso sería el segundo consejo práctico para triunfar en las ventas. Y si es que hay alguna pregunta, inquietud, cualquier comentario, no dudes de dejármelo ahí, ya sea en YouTube o en Facebook, para yo ir contestando, ¿sí?